Las refinerías Samuay y Cardón del Centro de Refinación Paragüená de Petróleos de Venezuela, ubicadas en el estado de Falcón, ya se encuentran operativas. Luego de la falla eléctrica ocurrida el pasado 1 de octubre, en los accesorios externos de Cardón, una de las unidades de la planta, afectada por la falla que se estaba realizando, pues fue reparada. Actualmente se producen componentes para las diferentes mezclas de combustibles. A través de un comunicado, la empresa aseguró que cuenta con suficiente inventario para atender la demanda nacional, por lo que garantizó el suministro de combustible en todo el país.